... Con sus propios celulares, reclusos de Santiago Vázquez captaron algunas escenas que se vivieron este miércoles en el centro penitenciario durante incidentes que derivaron a la muerte de tres presos. En las imágenes se puede apreciar cómo varios de los heridos eran trasladados por los reclusos hasta la policlínica de la cárcel, al menos eso es lo que afirman ellos en esta grabación. Mientras, los privados de libertad reclamaban asistencia y ayuda de operadores y policías. Se ha quitado mal, hoy está intratable. Está intratable el módulo 3 hoy, ay, ay, ay. Los botones son tremendos tichorros, boludo. Ya, y siguen trayendo bomberitos, boludo, ya.